Hola, les saluda su gran amigo Willie Wombat. Hoy les traigo, la séptima parte de la historia y evolución de Crash Bandicoot. Así que pónganse cómodos, y traigan su Pepsi bien fría, porque el vídeo está a punto de empezar. Comencemos, aunque, Crash ya no era la mascota de PlayStation, seguía teniendo una muy buena fama. Esto fue lo que motivó a Vicarious Visions, a que nuestro héroe naranja haga su debut en la maravillosa portátil de Nintendo, la Game Boy Advanced. Crash Bandicoot XS, o The UG Adventure, fue lanzado en Norteamérica el 25 de febrero de 2002, el 15 de marzo de 2002 en Europa, y el 18 de julio de 2002 en Japón. Ahora vamos con la historia del juego, la historia comienza así. Uka Uka, estaba muy encabronado con Cortex, ya que este siempre la cagaba, y que esperaba que esta vez tenga un buen plan para dominar el mundo, Cuando, Cortex le dice que tiene razón, que ha estado muy concentrado en destruir a Crash, cuando lo que importaba era dominar el mundo. Pero esta vez, Cortex sí estaba preparado, ya que tenía un nuevo artefacto que le ayudaría de dominar el mundo, el Minimizador. Con el Cortex reduciría el tamaño de la Tierra, y se convertiría en su soberano amo. Ya cuando Cortex minimiza el tamaño de la Tierra, le avisa a los Terricolas que es su soberano amo y le rendían respeto. Cuando, Akwaku se entera de esto, le avisa a Crash y a Coco, que Cortex ha reducido el tamaño de la Tierra al tamaño de una naranja, y que el mundo necesita su ayuda. Y le pide a Crash que por favor, vaya a la sala de teletransportación y ahí encuentre unos 20 cristales. Crash acepta y pone manos a la obra. Ya cuando Crash logra recolectar unos 20 cristales, y también logra vencer unos 3 jefes, debía hacer una batalla final contra Cortex. Ya cuando Crash lo vence como de costumbre. El Minimizador se arruina, y luego Coco con ayuda de los cristales, devuelve a la Tierra a su tamaño normal. Ah, pero esperen. Ese era solo el final clásico. Pero si pasabas el juego al 100%, sucedía lo siguiente, Crash vence a Cortex, y el Minimizador está teniendo unos pequeños problemas, y esos problemas ocasionan, una mutación extraña entre, Dingorile, Tingly, Enegin, y Cortex. Mejor conocido como Megamix. Este muy enojado empieza a perseguir a Crash. Crash logra escapar. Y luego Coco con ayuda de los cristales, devuelve a la Tierra a su tamaño normal. Y así termina la historia. Los jefes del juego son, Dingorile, Enegin, Tim y el Tigre, y el gilipollas que no aprende nunca, el Dr. Neo Cortex. Ahora vamos con la historia del juego, bueno, lo único que le encontré muy bueno a este juego fue, sus increíbles gráficas, ya que para ser de GBA, el juego tenía unas gráficas espectaculares, se me parecían un poco a las del Donkey Kong Country para SNES. La música, era la misma del 2 pero con peor calidad, los escenarios, ya los habíamos visto todos en el 2, y eran muy repetitivos. Las habilidades son las mismas del 3, además, el juego era muy corto, solo disponía de, 20 niveles, y 4 jefes, la jugabilidad era buena, y el modo de juego seguía siendo el clásico de Crash. El juego no fue tan malo, solo que no era muy original. Aunque, Crash Bandicoot XS, nos decepcionó un poco. Vicarious Visions, nos quiso volver a traer a Crash a la GBA, con un título llamado, Crash Bandicoot 2, en E-Transed. El juego fue lanzado en Norteamérica el 7 de Enero de 2003, el 14 de Marzo de 2003 en Europa, y el 4 de Diciembre de 2003 en Japón. Ahora vamos con la historia del juego, la historia comienza así, Uka Uka ya estaba cansado de los fracasos de Cortex, así que este decide ir con otro de sus grandes aliados, y este era, el Dr. N. Tropi. Uka Uka le dice, que él será quien le ayudara a ejecutar su próximo plan malvado, para dominar el universo. N. Tropi para asegurar su victoria, abre un vórtice, para ver el futuro. Ahí ve, que efectivamente, los Bandicoot volverán a arruinar sus planes. Entonces, N. Tropi revela su arma secreta, N. Trance, con él, hipnotizarían a los Bandicoot y los pondrían de su lado, así, los villanos podrían triunfar. En eso, en la isla de los Bandicoot, Coco y Crutch son absorbidos por un vórtice, N. Aquaku, muy alarmado, le pide a Crash que le traiga un cristal, así el creara un vórtice para ver que está ocurriendo. Ya cuando Crash lo encuentra, se lo entrega a Aquaku, para que cree el vórtice y puedan ver lo que ocurre. Vieron que, Coco y Crunch, fueron capturados por N. Tropi, y se enteraron sobre su malvado plan. En eso, un vórtice se está llevando a Crash, pero Aquaku lo impide y lo deja a salvo. Entonces, los villanos se quedan con Crash falso, al parecer el idiota de N. Tropi no se dio cuenta, de la diferencia, y pensó que era Crash. Luego, N. Trance los hipnotiza, y los vuelve malvados. Aquaku le dice a Crash que, vaya recolectando cristales por todo el hiperespacio, para así, salvar a Coco y a Crunch, y destrozar los planes de N. Tropi. Ya cuando Crash logra recolectar unos 21 cristales, y también logra vencer a unos 4 jefes, debía encontrar las 3 gemas de color, y así después, poder luchar contra N. Tropi. Ya cuando Crash encuentra las 3 gemas de color, debía hacer la batalla final contra N. Tropi. Como siempre Crash sale victorioso, y los Bandicoot, celebran ese importante momento con una foto. Y así termina la historia. Ahora vamos con la crítica del juego, el juego tenía el mismo motor gráfico del XS, o sea, las gráficas seguían siendo asombrosas. También el juego era más original que su antecesor, ya que tenía cosas nuevas nunca antes vistas en un Crash. Como los niveles que te persigue un tiburón, el nivel de la isla del volcán, y hasta te podías montar en una alfombra mágica, y también la batalla final contra N. Tropi, era muy divertida, y difícil. Ahora lo malo, la música era la misma del Warped, pero con peor calidad. Los escenarios, eran demasiado repetitivos, todavía más que los del Warped y el XS. Y las habilidades, eran las mismas del 3. Este juego fue mejor que el XS, pero seguía siendo muy poco original. Adiós, esperen la próxima parte, y no olviden suscribirse a los canales de Dumb Master 1821, Yellow Squall, Rumbendario 1993, Yoshi Nintendero, The Game Master NP, Ángel José 2, Dumb Kappa Bandicoot, y Mario Loquendero.